Empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales, como influencia, pero sobre todo empecé a escribir poesía. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara, además. Siempre que aparece un instrumento nuevo de comunicación, se augura que el anterior va a fenecer. Cuando apareció el cine, iba a morir el teatro. Cuando apareció la televisión, iba a morir el cine. Y ahora que aparece toda la informática, se le va a morir el libro. Yo creo que no, que todos son muertos, que gozan de buenas luces. Hubo una dicotomía que fue peligrosa. A veces se pensaba que si el mensaje político era revolucionario, no importaba que la canción fuera mala. Yo creo que si el envase es malo, es torpe, va en contra del mensaje que pueda decir el contenido. Si es un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro, primero la prioridad es para el arte, para la literatura, para la canción. Lo otro viene después. Lo otro viene después.